Señor Dolly Wood, habitante del municipio de Aguas, después de esta lamentable tragedia de los misquitos en Puerto Lempira, señor, ¿cómo ve usted el panorama y el apoyo del gobierno hacia estas humildes familias? Buenos días. Buenos días. Yo miro que sigue igual aquí, aquí no hay ayudas desde que pasó. Al principio le di una ayudadita, pero ya de ahí se le va olvidando el Estado. Sí, entonces urge la necesidad, ¿verdad?, para esta gente. Esto implica que solo cuando hay tragedia se está viendo la mosquitia por parte del gobierno central. No debería ser así. No debería ser así. Sí, tiene que ser constante con los hijos acá. Hay que recordar que la mosquitia es uno de los pulmones del continente y del mundo. Del mundo. O sea que debería dársele un mayor énfasis, mayor apoyo a sus habitantes. Correctamente. Y no, no, no lo estamos haciendo. Sí, también es notorio la economía acá. O sea, acá viven nada más de la pesca. Son pocos los rubros. No, no, no hay, no hay, aquí no hay ningún tipo de generación de empleo. Solo la pesca. O sea, pero ahora va en zozobra. Los jóvenes no tienen oportunidades. No hay para dónde coger. Ya el monte ya no da. Los que quieren estudiar deben de emigrar hacia las ciudades. Correctamente. Y usted sabe que para estudiar se necesita bastante dinero. Y una familia pobre ya no puede estar haciendo eso. Entonces aquí existe mucho, mucha la, 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 la... ¿Cómo le puede decir? La desigualdad. Correctamente. Y la indiferencia del gobierno. Sí, por todos lados. Es oportuno hacerle el llamado a las autoridades a nivel central que nos están viendo. ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, que no se olvide de nosotros. Que nos den una manita, ¿verdad? Siempre y cuando, siempre lo necesitamos. Que la mosquitia también es Honduras. De parte de Honduras, uno de los 18 departamentos. Una región bella, por cierto. Con mucha naturaleza viva. Una vista panorámica excelente. Pero nadie hace nada por la mosquitia. Tan linda. Lamentable. Lamentable. Gracias, señor Dolly Wood, del municipio de Aguas. En gracias a Dios. Gracias.